Oh yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina lindura divina Te comería con pan y mantequilla candela Un par de chupitos de rumiel y velas Una caja llena con mil primaveras que vienen que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera Me llamo Javi, soy profe de música en un cole. Soy Gonzalo y soy músico. Soy Edu y soy maestro de música. Me llamo Pau. Soy músico, cantante, periodista y actor de doblaje. Somos clásicos, pero atrevidos. Elegantes, pero divertidos. Tradicionales y modernos. Así somos melomans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!